¿Sabías que puedes ver canales locales en vivo y contenido play a través de la app de Comteco Play? Lo primero que tenemos que hacer es descargar la aplicación desde nuestra tienda favorita. Desde esta aplicación podemos acceder a canales en vivo como los siguientes Y también podemos acceder a contenido play como Crackle y Foxplay. Regístrate y disfruta desde donde estés. Comteco, conectado siempre.